Gloria a Dios, Padre Cristo hermanos Este último día de convención hermanos La juventud nos encontramos muy agradecidos con Dios Por todas las cosas que hemos recibido Por todos los milagros que hemos visto hermanos Y todos aquellos que el día de hoy van a ser efectuados en el nombre de Jesucristo Damos agradecimiento de antemano porque sabemos de la grandeza del Dios que estamos alabando en este lugar Hermano pidiéndole verdad como cada una de las ocasiones que pasamos al frente Que ore por cada uno de nosotros para que el Señor nos ayude hermanos En este día hemos tratado verdad hermanos con la juventud Como debemos de ser mucho mejores para alabar un Dios hermanos que es muy grande Como debemos hermanos de venir con corazones honestos Como debemos verdad hermanos a pararnos en este lugar No es simplemente el presentarnos delante de ustedes como un grupo Sino el presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo En esta hora hermanos pedimos que el Señor se esté agradando de nuestra alabanza Más allá hermanos de como suene Más allá de los tonos Más allá hermanos de la entonación Queremos hermanos que sea algo sincero De todo nuestro corazón hermanos Alabado sea el Señor No queremos hermanos solamente agradar oídos verdad hermanos de todos ustedes Pues si queremos que el gozo del Señor se derrame Pero primeramente la gloria y la honra sea para nuestro gran Dios Y salvador nuestro Jesucristo Alabado sea el Señor Hermano el Señor nos ayude En este día verdad hermanos Queremos alabar al Señor hermanos con algunas alabanzas Señor hermanos bendiga a la juventud Señor nos ayude a ser jóvenes valientes Esta convención hermanos Se fue muy rápido Pero esperamos hermanos que haya sido de grande bendición Para cada uno de nuestros corazones Salir de este lugar con una victoria en nuestras manos Vamos hermanos a donar una alabanza para la gloria Y honra de nuestro Señor Jesucristo Salir de este lugar 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 Salir de este lugar